hola a todos los malabaristas estas son unas spot ball de jazz juggling esta es una remera que dice dos pelotas no son suficientes de jazz juggling sponsor y amigos de berlín y este es un tutorial para álvaro que cuenta una entrada si él hace una entrada parecida que es como este flash de cinco pelotas y estuvimos hablando ahí sólo de una manera el de otra la mía la verdad que es bastante complicada la vengo practicando hace que se yo por lo menos un mes sí y bueno a ver entonces cómo se hace esto para tirar cinco pelotas y entrar hay muchísimas variaciones el tema es esta que hago yo tiro tres de una mano que con estos dos dedos trato de que se abra el triple x ahí la eso las dos van para acá y la de uno queda de este lado la si está buena para tres queda entre armaditos como que se abre el himno la que me pasa a mí sí porque esto estamos tutoriales reflexión lo que está pasando es que la de arriba no se me va tan arriba y lo estoy practicando hace meses sé que quiero que está la de arriba por el giro de la muñeca y la punta de mis dedos vaya bien bien alta para que para que entre bien en el ritmo cuando está bien lanzada entra bien si el tema es que claro tienen que entrar en un ritmo de 5 y tengo que lograr entrar estas dos acá abajo ahí está y estas tres acá arriba así que el ritmo es bastante difícil y qué está pasando no está perfecto y prefiero mostrarles un tutorial de un truco que no está perfecto y te van a decir para que me estás enseñando algo que no sabes hacer justamente porque sé cuál sería el resultado hacer malabares es fácil hacer malabares bien es muy difícil decía un gran amigo colombiano juan felipe santa maría monsalve entonces qué pasa yo sé que ese detalle está ahí que no entra perfecto y qué pasa en todos los malabares no se ven lindo porque una de las cosas que nuestra cabeza recibe como belleza es lo que es simétrico sí entonces por eso ven que los modelos a veces capaz de decir por qué lo eligen estos modelos porque tienen simetrías en sus caras y eso es algo en relación a la definición moderna de belleza todo todo un mambo que hay por ahí entonces vamos a volver otra vez con esto dos abajo acá y estas tres arriba y le voy a poner todo el cuerpo para que suba y ahí me ayudé hasta para bajar y para que entre mi pelota de arriba está guachín se me está quedando baja para ver si la puedo subir con los dedos un poquito el tema es que ahora pensando en subir los dedos lo que me pasa es que se me mueve todas las tres entonces todos los días tengo que ir tirando y despacito voy a ir logrando este objetivo de esta que vaya bien ahí arriba bien ahí va entrando bien ahora que pasó se me desorientó el dos de abajo que en vez de caer así para que quede toda esa imagen me está saliendo así sí porque porque le estoy dando más importancia a mi mano derecha menos a mi izquierda y se me está derrumbando otra vez el truco entonces ahora misma intensidad acá y le pongo hasta acá mejoró mejoró vamos a ver si le doy una más así que quede me va gustando más me va gustando más de cada vez es se pone más elástico el malabar entro bien al patrón después y eso me cabe ahí se me volvió a bajar el de arriba pero más o menos va entrando y es una entradita para cinco que está buena ustedes pueden tirar como quieran el multiplex si el quintuplex este el tema es que yo quise practicar este porque me agarraron la gana de que en tres pero pueden tirar muchas muchas variantes pueden tirar tres abajo si quieren dos arriba ese era otro que estuvimos practicando no me salía natural porque porque por ejemplo álvaro lo que le pasaba es que él tiraba tres así abiertas entonces le iban dos acá dos acá y una arriba que cruzados y eso era más sencillo para él entonces esa fue nuestra conversación yo le dije mira hay otro que a mí me cuesta más pero por ahí sale ta 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 encuentre en su propio malabar malabares para todos infinitas variables infinitos soles cuidemos el medio ambiente seamos felices comamos perdices hasta la próxima y chau chau